Una vez mis intros se van haciendo más raras Hola a todos, bienvenidos a Five Nights at Freddy's Para los que no lo sepáis, esta es mi saga de videojuegos favorita Me he pasado todos los juegos, la historia, los secretos, todo Soy literalmente un fan obsesionado Ya que estoy empezando a jugar video, bueno empezando, ya llevo unos cuantos videos Y yo jugando videojuegos en el canal Pues he dicho, oye, ¿por qué no traigo Five Nights at Freddy's? Así que he decidido pasarme todos los juegos con vosotros, así que Empecemos Por cierto, no me peguéis, ya vendrá Granny, ¿vale? Que todavía no sé cómo descargarmelo en una Mac Bueno, pues vamos a empezar obviamente por el primer juego Pero tengo que empezar un nuevo juego, no quiero Se me ha de la estrella, para los que no sepáis soy un guardia de seguridad Un guardia de seguridad Y estoy en esta oficina, en una pizzería, por la noche, ¿vale? ¿Puedes parar de llamar? Gracias Que te calles Bueno, básicamente como podéis ver aquí hay un montón de cámaras En las que puedes ver a todos los animatrónicos que hay en la pizzería, ¿vale? Y básicamente estos animatrónicos van a querer ir a por ti Y tienes que intentar que no te mate Y bueno, aquí tenéis a Bonnie, a Chica y a Freddy Y en esta cámara de aquí está Foxy, que no lo podéis ver Pero ya lo veréis, créeme, ya lo veréis Y bueno No me acuerdo muy bien, pero creo que en la primera noche no pasaba tanto Mira, como podéis ver, es un sitio súper feliz Y también se me ha olvidado deciros que hay que llegar a las 6 am, ¿vale? ¿Ves que ahí son la 1 am? La 1 de la mañana Pues hay que llegar hasta las 6 Creo que en la primera noche no pasa nada Así que os veré en la segunda Vale, como podéis ver, ya estoy en la noche 2 Vale, eh, ah, ya se ha ido, ya se ha ido, chica Vale, la chica es el pájaro Voy a ver dónde está Está... Ah, mira, ahí está Qué bonita En verdad no hay que ver tanto las cámaras Porque como ya sabéis, usa electricidad De hecho solo me queda 94% Usa energía, no electricidad ni que Esta cámara, como podéis ver, está desactivada O sea, no funciona básicamente Y solo sabes que está ahí por el sonido Ah, ¿ves? Está en la cocina Eso significa que está en esta cámara, pero no la puedes ver Está desorganizando la cocina Después me toca a mí recoger, claro Entonces Muy bonito de tu parte, chica Vale, por ahora todo controlado Ya es la 1 de la mañana Vamos bien, vamos bien, oye Foxy todavía no se ha movido Oh, ¿qué es esto? Un duelo de miradas, venga Vale, me has ganado, Dios mío Uf, ¿no le gusta perder o qué? Y ahora también se ha ido Bonnie ¿Ves? Como he estado ahí descuidado ¿Dónde está? Ah, mira, ahí está Otra vez tú en los baños, señora Pues métete al baño ¿Quieres ir al baño? Métete al baño ¿Qué? ¿Tú también quieres un duelo? ¿De miradas? Le he ganado a chica, eh Ah, no, me he ganado ya Fuck Lo siento, no soy muy bueno ¡Mijo de Dios mío! La concha de tu concha conchuda Y así es como te dan la bienvenida Les han enseñado a ser muy amigables Por eso vienen a matarte, ¿no? ¿Qué bonito el ventilador? Ojalá poder apagarlo, te lo juro El sonido del ventilador no puedo más No puedo más Ojalá, cuando quieras me vienes a dar la bienvenida, eh No sabía que eras tan vergonzosa Yo también soy vergonzoso Pero oye, es educación Vale, vamos bien ¡Uy! He escuchado pasos He escuchado pasos ¿Por dónde? ¿Por dónde? Chica, ¿sigues ahí, hija mía? ¿No estás a mover? He escuchado pasos y... Oye, Freddy ¿Me puedes dejar de mirar, eh? Cuando quieras me dejas de mirar Son las cuatro de la mañana ¡Qué eternidad! He escuchado tus pasos He escuchado tus pasos Sé que estás por aquí Y no me quieres decir hola ¡Uh! Sé que estás por aquí Y no pasa nada ¿Qué te voy a hacer yo? ¿Cerrarte la puerta en la cara? Tal vez sí Es mi trabajo, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! No sé qué se supone que es eso ¡Uf! Oye, ¿me vais a saludar los dos al mismo tiempo? Esto no vale Oye, no, no, no Me quedan 22% de batería Voy a parar de mirar las cámaras Todo va a ser ahora por sonidos 5 de la mañana Me queda una hora Una hora Y estáis los dos a punto de atacarme No vale ¿Esto no vale? ¿Te puedes ir de aquí ya, señor? ¿Cómo que ya? Ya te he saludado Hola ¿Ya te puedes ir? Oye, de verdad Vete de una maldita vez ¡Pesao! ¿Quieres que mire a las cámaras? ¿Que mire a Freddy? ¡Qué guapo es! ¿Ya está? ¿Ya te has ido? No, no te has ido ¿Qué quieres? ¿Que me llega cero la batería? ¿Y se va a quedar ahí? ¿30 minutos? ¡Oh! ¡Oh! He escuchado pasos Ah, ¿te has ido? Vale Ya, 9% 6% ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, uy, no! Y justo sale Foxy 5% de batería Y 5 de la mañana ¡Qué bonito! Como muera, te lo juro ¡Oh! Tercera noche No te dejan ni descansar Ya empieza la tercera noche Genial Bueno, pues empezamos como antes Ah, ¿99% de batería? Me cago en... Vamos a jugar con Foxy Sin nariz Pero Foxy Os he dicho que soy muy fan del juego, ¿vale? No me juzguéis Ahora, no va a pasar nada ¿Todo bien? Todo bonito en esta pizzería Totalmente amigable Bonita Donde se celebran fiestas muy bonitas Donde no hay asesinatos No hay animatrónicos Se mueven solos ¡Oh! Dios mío La maldita ¡Oh! Foxy Ya quiere atención ¿Ves? Ya se ha puesto ahí Para que le demos atención Así que tengo que abrir su cámara Para ver su hermosa cara Porque si no se enfada Y viene a por mí Lo normal Si llegamos a estar así un rato Vamos a ver si viene alguien Y abrimos la cámara Veamos si viene alguien Abrimos la cámara Así todo el rato Vale, vamos a ver si... ¡Oh! Bonnie siga ahí ¿Por qué concha no se ha movido Bonnie? En verdad no vamos nada mal Con la batería Creo ¡Oh! ¡No! 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 No te creo ¿Cómo es que Freddy se ha movido? ¿Es la tercera noche? Freddy es el peor Freddy no sé cómo... Ah, mira, ahí está Freddy ¿Ves esos dos puntos blancos? Pues ese es Freddy Y es para mí el más difícil Sin lugar a dudas ¡Uy! Dios mío, señor ¡Oh my god! Vale, este Sigue en el baño Sigue en el baño Así que estoy bien Escúchame, ¿dónde estás, chica? Ah, ahí estás Vale Chica, por favor Chica, si quieres después Te invito a una pizza ¿Vale? Yo por mí ¡Oh! No ¿Ves esa risita? Que se crea gracioso el Freddy este Freddy Mercury Es que se ha movido ¡Oh my god! Escúchame la música Vale, no sé si tiene copyright Así que Freddy, por favor Quita la maldita música 5 de la mañana Por favor 13% de batería No me gusta esto No lo disfruto Bueno, cuarta noche Como ya he dicho antes No te dejan descansar Así que Oye, tal vez me paso todo el juego Aquí de una, ¿sabes? No sé Cada vez las noches Se van poniendo más difíciles ¿Vale? Seguramente ya lo sabíais No me importa, señor No me importa Adiós Gracias Veamos que todo esté bien ¡Oh! Bajo la cámara La vuelvo a subir Y ya no hay nadie Chica, ya está en la cocina ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Tanta hambre tiene siempre? Yo flipo Bueno, 92% de batería Solo con que Freddy no se vaya Freddy es igual que Foxy ¿Vale? Lo tienes que ver Tienes que ver las cámaras Para que Él no se mueva Es como ¿Ves? ¡Oh! ¿Me estás mirando? Te he visto ¡Oh! Y tú ya estás aquí Pues nada A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dame un abrazo ya Freddy es como el juego del calamar Y yo soy la muñeca ¿Sabes? Si yo le veo Que se mueve Está afuera Ah, ¿ya te has ido? ¡Wow! ¡Qué rápida! Nada mal Por ahora Por ahora no vamos nada mal Solo con que no se vaya Freddy Todo está bien Bueno, tal vez no No sé Pero Pero si estaba mirándolas Ostras O tal vez si le tengo que mirar Bueno, sinceramente No voy a mirar las cámaras Porque no quiero Porque quiero que Foxy Se vaya Ya que está la puerta cerrada No Aprovechamos un poco ¿Ves? Ese es Foxy Pues creo que le habrá pegado a Bonnie en toda la cara ¿No? Porque Bonnie sigue ahí No sé qué está haciendo Bonnie con la puerta Oye No, ahora te lo llevo en serio Bonnie ¿Qué concha haces con la puerta? Hijo mío Tengo las dos puertas cerradas Esto no me parece bonito ¿Eh? ¿Ah, ya te has ido? Gracias Oye chica Tú eres muy rápida ¿Eh? Bonnie sigue ahí con la puerta No sé Tal vez se ha hecho amigos con la puerta No, parece que no tiene muchos amigos aquí Se parece A mí Bueno, pero chica ¿Qué estás? ¿Qué haces? ¿Estás teniendo un exorcismo? Bonnie sigue en la puerta Yo flipo ¿Esos pasos han sido tú? ¿Qué te has ido? ¿Tú qué has vuelto? Pues nada Sí, obviamente Se me va a gastar la maldita energía No me fastidies Vale Tú te has ido ya Y tú sigues ahí ¿Cómo no? Oye Bonnie Te lo juro por mi vida No sé qué te pasa con la puerta esa Pero Ya está Dios mío Bonnie con la maldita puerta esta Cómo no Foxy No lo hemos mirado por dos segundos Y ya se ha movido Dice Ah, ¿no me miras? Pues venga Te ataco Le dejo de mirar un segundo y viene He escuchado pasos ¿Eh? He escuchado pasos Vamos a tocar un poco la nariz de Freddy Por ahora no vamos nada mal Solo son las 3 de la mañana Y me queda 29% de batería ¿Sabéis por qué Bonnie ha decidido estar media hora En la maldita puerta? Si no ganamos esta noche es probablemente por eso 4 de la mañana y 24% de batería ¿Pero qué es esto? Ah, ups Uy, uy, uy Hijo mío He escuchado tu risa He escuchado tu risa ¿Ves? Ya no estás aquí ¿Ahora dónde estás en los baños? ¿No estás en los baños? Freddy, ¿dónde estás, hijo mío? No me gusta que te hayas movido de lugar Tampoco me gusta tener 12% de batería A las 4 de la mañana Y ahora Fony está otra vez aquí Así que No os va a gastar toda la batería seguramente Y como voy a morir de batería De falta de energía Digo Quiero que veáis como os ha muerto Es muy bonita 3% de batería Voy a morir, eh O sea, es imposible Es imposible Con 3% de batería 2% de batería Lo siento A las 5 de la mañana es imposible 0% de batería Adiós Os quiero mucho Tan rápido Normalmente tardas un poco más, eh ¿Hola? Normalmente asustan ya Pensaba que se había bugueado el juego ¿Has de cuánto tarda tanto en asustarte, Dios? Bueno, pues otra vez Cuarta noche En esta pizzería de sufrimiento Bueno, pues Vamos a intentar ahorrar mucha energía al principio No voy a hacer literalmente nada Por mucho tiempo No sé cuánto voy a durar sin hacer nada Pero bueno Solo voy a mirar a Foxy Ay, no, Foxy Te estaba mirando Vale, sacas tu cabeza para saludarme Pero no sé No me vengas a atacar Vale, Freddy, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Sigues ahí en el baño con chicas? Ah, no Ya no Sí, te he escuchado A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Freddy? ¿Freddy, hijo mío? Freddy, ¿dónde estás? Freddy, no me gusta que no me respondas ¿Dónde estás? Ah, estás en el baño Vale Tú ya te has ido Me gusta que chicas se vaya rápido, ¿sabes? Bonnie Como ya habéis visto Se tarda 40 minutos en la puerta ¿Y tú? ¿Y tú qué? Es que tú decides No me mira Dos segundos o un milisegundo Ya me muevo Ah, pues muy bonito No lo veo justo, pero muy bonito Eh, chica, ¿estás ahí? ¿O qué es ese sonido? Ah, estás tú ahora Teniendo un exorcismo ahí Ah, vale, sí que va a estar aquí Ah, ¿no estás aquí? ¿Entonces dónde estás? No, Freddy Freddy, no Freddy, por favor, de verdad A ti te odio con toda mi vida O sea, te odio Vale, Freddy está en la cocina Porque se escucha su musiquita ¿Ves? Mira Ese es Freddy Oh, oh my Golden Freddy Freddy, esas alucinaciones Son de Golden Freddy Foxy, ¿cuándo te vas a mover, hijo mío? Oh my God Ya está aquí Está ahí ¿Ves? Ahora ya no puedo quitar la cámara de ahí Ahora ya no puedo quitar la cámara de ahí Ya no puedo quitar la cámara de ahí Ya no puedo quitar la cámara de Freddy Tengo miedo de que Foxy venga Cuando estoy mirando a las cámaras Y no me dé tiempo de cerrar la puerta Porque esté mirando a la cámara de Freddy ¿Sabes? Ahora tengo que mirar a tantos sitios que Me estoy volviendo loco O sea, ya ni sé a dónde mirar Foxy, cuando quieras te mueves, ¿eh? Que no me gusta tenerte ahí a punto de atacarme Que sé que estás a punto de atacarme Vale, 4 de la mañana y 40% Bueno, 39% ahora Oh my God Qué susto Oh my God Doble ataque ahí Vale, no voy a mirar Ah, claro, se ha ido Bonnie ahora Para que me ataque Foxy, ¿no? Hola Oh my God No me gusta nada esto Vale Te cierro la puerta Oh my God, no Freddy Freddy Te he dejado la cámara ahí, ¿eh? Freddy, ¿no te habías movido? Vale, 4 de la mañana 4 de la mañana 28% ahora con Bonnie ahí Gastándome batería seguramente menos Oh, ¿ya te has ido? Mucho menos, ¿drawni? Dos segundos ahí Ah, sí me gusta, sí me gusta Bien Vale, llegamos como 6 horas Siendo 4 de la mañana ¿Puede ser, por favor, llegar a las 5? Por favor Vale, chica está en la cocina Así que solo tengo que mirar a Bonnie Oh, fuck Vale, Bonnie, tranquilízate un poco Que son las 5 de la mañana Y yo ahora no voy a morir No voy a morir por ti Ya te digo yo Vale, 5 de la mañana 10% Por favor ¿Cuándo van a ser las 6? Vale Freddy, Foxy Creo que los tengo controlados Así que No voy a nada mal Solo 7% de batería No me fastidies, ¿eh? No me fastidies No me fastidies Luche 5 Si me paso todo este juego de una Esto va a ser un maratón, literalmente Y ya vuelve el señor de las llamadas Cogemos teléfono Gracias por la información 90% y siguen siendo las 12 de la mañana Esto no me parece bonito Foxy ¿Para tú? ¿De tu cueva? ¿Por eso no quieres estar ahí? Oye Esta si no es un poco Difícil esta noche, ¿eh? Vale, es la noche 5 Pero oh my god Freddy está en la cocina Vale, Freddy está en la cocina Aquí está la chica Bonnie no sé dónde está Aquí está Foxy Vale Controlado Controlado Eso lo digo para no estresarme Pero controlado no lo tengo Chica No me digas que ahora vas a ser tú La que va a estar ahí media hora, ¿eh? Pero yo soy idiota Escúchame Soy tonto perdido ¿Por qué le he abierto la...? ¿Me va a asustar? ¿Pero qué hago? ¿Qué...? A ver Me estoy volviendo loco Para ya, Iker De verdad Párate No sé cómo no me ha asustado Chica, si quieres que te dé la verdad Porque yo creo que me debería haber asustado Vale Ya ha vuelto La señora Como que no le ha valido ¿Sabes? Dice, venga ¿No se había ido? Escúchame, voy a perder porque no me estoy concentrando a nada Y no sé qué está pasando Ahora mismo estoy como muy desconcentrado Estoy muy desconcentrado, literalmente Vale Oh, ahí está Chica Hermosa chica Vale Ahora vamos a estar mucho tiempo sin entrar a las cámaras Porque quiero aprovechar a que Foxy vaya a la puerta con Bonnie Ya que está cerrada ya Aprovechamos que está ahí Vale Genial Oh, tú también estás ahí Vale Genial Me vais a dejar un rato libre Y Freddy ya está aquí, ¿no? Genial Vale, pues ya no puedo mover mi cámara de ahí Gracias Freddy Me encanta ¿Qué se ha escuchado ahí? Ah, ¿qué ha sido? Vale Foxy, hijo mío ¿Cómo estás ya tan adelantado? Otro de once ¿Cómo estás ya tan fuera? No, no, no No vale esto, ¿eh? No vale No vale Vuelve a tu cueva Vuelve a tu cueva Tengo un peluche Sobre ti Así que ahora como me ataques Te lo juro Oh my god Vale, ahora no voy a ver las cámaras Porque quiero que venga Foxy Como siempre Ya sé que lo he dicho muchas veces ya Vamos a hacer la misma táctica Es que te lo juro que Me parece bien lo de no ver las cámaras Para que vaya No, no te vayas No, ahora tengo que ver otra vez a Foxy Vale, vale Bien, está Bonnie Vamos a esperar ahí Vamos a quedarnos quietos No vamos a ver las cámaras Hasta que venga Foxy Es que no sé por qué no va Foxy Cuando está Bonnie Ah, bien No está Ahora vas a venir seguro ¿Por qué ha pasado eso? Otra vez desde el principio Genial Oh, vale Freddy ya está aquí Así que hay que tener La cámara en él Por el pelotudo que es Tú estás aquí Vale Que no hay nadie Me encanta que Foxy no se haya movido Espero que sea un bug Y que no se mueva en toda la noche Porque literalmente sería la persona más feliz Te lo juro que me impresiona Que no se haya movido O sea, ni haya abierto las cortinas ¿Sabes? Eso sí que me impresiona muchísimo Vale Creo que solo con mirar a Freddy O sea, solo con mirar a una cámara No importa cuál Ya significa como si estuvieses mirando a Foxy Lo malo es que a Freddy Sí hay que mirarle solo a él ¿Sabes? Oye, los dos sustos han sido de Freddy Me parece un poco Egoísta de su parte, ¿eh? No sé Deja a tus amigos que me asusten también Vale, nada más Nada mal, nada mal Nada mal Oh my god 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 No, 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 no No me mates ahora que son las 5 de la mañana 3% batería, 2% no, por favor 1% batería no No me lo puedo creer Buen trabajo, Sport Deberemos la siguiente semana Y bueno, ya está Que sí He ganado He ganado una semana trabajando en esta pizzería Estoy un poco harto Así que Foxy Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Si queréis que vuelva a jugar Five Nights at Freddy's Bueno, que siga la saga Decídmelo en los comentarios Es mi juego y mi saga favorita Así que no me importará seguirla Y bueno, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo Comentad este emoji de aquí Y bueno, nos veo en el próximo vídeo Bye, bye Gracias por ver el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Suscríbete!